Muy buenos días, qué gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más a Radio 13 Informa, el resumen informativo de Radio 13 Digital. Le presento las 13 noticias más relevantes hasta este momento. Soy David García y comenzamos con la información del día de hoy. El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que el gobierno federal pidió un plazo de 48 horas más contra la orden de un juzgado de Jalisco relacionada a la liberación del Güero Palma, exlíder del cártel de Sinaloa. Dijo que la resolución fue un proceso poco habitual y que eso coloquialmente se conoce como sabadaso, por lo que pidió a la Secretaría de Gobernación analizar la conveniencia de emprender una reforma para evitarlos. La Secretaría de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, detalló que se continúa con el cruce de información de fiscalías y el gobierno estadounidense. Acerca de la orden de un juez para liberar al señor Palma, quiero aprovechar para informar de esta decisión del Poder Judicial con un procedimiento que no es lo más adecuado. De manera terminante, ordenar que se le liberara en la noche y todavía hasta ayer otra orden para liberarlo a las cuatro de la tarde. Después de ese último requerimiento, que se logró la ampliación de un plazo de 48 horas. El coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, aseguró que la decisión de la Cámara de Diputados de desaforar al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, es inatacable. Este lunes, el legislador dijo que no hay ninguna autoridad que pueda intervenir en una decisión soberana del Poder Legislativo y llamó a resolver con la premura conveniente la situación de Tamaulipas, así como a buscar un gobernador provisional El Senado se ha mantenido recatado, ponderado, moderado, prudente, para que las instancias constitucionales y jurisdiccionales puedan resolver el caso. La verdad es que la resolución de la Cámara de Diputados Federal es inatacable. No hay ninguna autoridad que pueda intervenir en una decisión soberana del Poder Legislativo. Por eso es que tenemos que actuar y tenemos que resolver con la premura conveniente la situación de Tamaulipas, por el bien del país y por el bien de Tamaulipas. Delfina Gómez, titular de la Secretaría de Educación Pública, dio a conocer este lunes que la prueba del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos continuará su aplicación en México. Dijo que la prueba PISA se realizará en nuestro país, pues consideró que es algo fundamental porque ayuda a mejorar la educación de los niños. Aseguró que se comunicó con Silveil Galval Gómez, embajadora de México ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, para tener una plática sobre los mecanismos para aplicar la prueba PISA. Explicó que el retraso en la aplicación del test se dio a nivel global y no solo en México debido a la contingencia sanitaria por COVID-19. Los gobiernos de México y Bolivia informaron que en cumplimiento a los acuerdos establecidos entre los presidentes de ambos países en marzo, quedó suprimido el requisito de visa de visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas a favor de los no nacionales de aquel país, medida que entrará en vigor el 24 de mayo del 2021. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que en tanto se finalizan los procesos necesarios para este fin, permanece el actual esquema de visado para nacionales bolivianos que deseen viajar a México. Esta disposición, producto de las labores del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Migratorios y Consulares México-Bolivia, impulsará la integración de los pueblos. A partir del día de hoy, martes 4 de mayo, las y los candidatos a diputaciones y presidencias municipales en Veracruz podrán iniciar de manera formal sus campañas, las cuales deberán concluir tres días antes de la jornada electoral. De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, este 6 de junio, las y los veracruzanos votarán para renovar 212 presidencias municipales, 30 diputaciones de mayoría relativa y 20 de representación proporcional, así como 630 regidurías y 212 sindicaturas. El gobierno de la Ciudad de México informó este lunes que se realizarán modificaciones al Código Penal con las que se busca proteger a los ciclistas que circulan en la capital del país, luego de que un reconocido ciclista muriera al ser atropellado por un automóvil en Santa Fe. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, afirmó que los cambios contemplan la precisión y modificaciones respecto a las agravantes en el caso de que los ciclistas mueran a manos de los conductores de automóviles. La mandataria señaló que la Secretaría de Movilidad trabaja junto con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para establecer también medidas administrativas y de educación vial, con lo que pretende disminuir los incidentes con ciclistas. Yo creo que ya esta semana se está trabajando también con el tribunal, estamos en condiciones de dar a conocer pues todo las distintas acciones que se van a tomar para proteger a los ciclistas en la Ciudad de México. El Secretario de Movilidad ha estado trabajando esto, la Fiscalía también, inclusive cambios en el Código Penal que tienen que ver con agravantes de los homicidios y también acciones administrativas y acciones en términos de educación vial también. Y el Senado de la República solicita informes sobre los recursos destinados a la protección del personal médico. Vamos a esta información y más relacionada con el COVID-19. La Secretaría de Salud reporta este 3 de mayo de 2021 que en México hay 20,527 casos activos y 148,750 casos sospechosos de COVID-19. 217,345 personas han fallecido y el 79.6% de los casos se ha recuperado. Sigue las indicaciones de las autoridades de salud. Quédate en casa, usa cubrebocas y lava tus manos frecuentemente. Secretaría de Salud El Senado de la República solicitó a la Secretaría de Salud y al Instituto Mexicano del Seguro Social un informe sobre los recursos destinados para material y equipo de protección del personal médico al considerar que los profesionales de la salud se encuentran en la primera línea de defensa de combate al COVID-19. Los legisladores destacaron la importancia de evitar que estos trabajadores se contagien de SARS-CoV-2 y de que el Estado garantice su derecho a la salud. En un documento también se solicitó información a la Secretaría sobre las fases de investigación de las vacunas contra el virus que se desarrollan en los distintos laboratorios. A un año de la crisis de COVID-19 que afectó principalmente al sector turístico, este marzo se lograron recuperar 12.000 empleos del sector sin que haya un repunte significativo de casos de COVID-19, detalló el gobernador de Quintana Roo en la conferencia mañanera, Carlos Joaquín González. Informó que el cuidado a la salud, recuperación económica y la seguridad son los ejes del Estado, de ahí que en materia de salud ya se han aplicado 94.000 primeras dosis a adultos mayores y más de 50.000 segundas dosis. La población en este Estado es la más joven del país y se habla de alrededor de 26 años. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que hace unos días sostuvo una reunión con las 16 alcaldías y la Autoridad Educativa Federal, donde se acordó presentar un programa esta semana para el posible regreso a clases presenciales en la capital. La mandataria señaló que hay un programa muy intenso, el cual ya inició principalmente de limpieza y agregó que se están haciendo revisiones en los planteles, en las cuales participa la Secretaría de Educación Pública en la realización de los diagnósticos de cada una de las escuelas. Hay un programa muy intenso que ya inició de limpieza, lo dividimos digamos en mantenimiento menor y algunas que tienen que ver con mantenimiento mayor, se están haciendo las revisiones y vamos a entrarle pues todos y todas vamos a trabajar conjuntamente en tres niveles, la Secretaría de Obras y Servicios, las alcaldías y también entre todos vamos a ir a limpiar las escuelas. Vamos a hacer, lo está haciendo en realidad la CEP, una convocatoria para que padres y madres de familia, inclusive niños y niñas, con sana distancia, bien organizado y servidores públicos podamos ir a ayudar a limpiar las escuelas. Y en información internacional y del mundo, Joe Biden eleva formalmente la cuota anual de refugiados permitidos en Estados Unidos. Vamos a esta información y mucho más. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, elevó formalmente el límite de refugiados de la nación a 62.500 este año, semanas después de enfrentar un retroceso bipartidista por su demora en levantar el límite de 15.000 del expresidente Donald Trump. El mes pasado se movió para expandir los criterios de elegibilidad para los reasentamientos, eliminando un obstáculo para los refugiados que ingresan a los Estados Unidos establecido por Trump. Este lunes, el presidente estadounidense dijo a través de un comunicado que el nuevo límite borra el número históricamente bajo establecido por la administración anterior. La Policía Judicial de Alemania anunció hoy que desmanteló una red de pornografía infantil en el Darknet, presentada como una de las mayores del mundo. Además, notificó sobre la detención de cuatro ciudadanos de ese país sospechosos de estar en el grupo. Uno de ellos fue localizado en Paraguay. El desmantelamiento de la plataforma Boys Town, que existía en el Internet Oscuro desde el 2019, se produjo a mediados de abril y cuatro sospechosos fueron detenidos, según un comunicado de la policía, quien agrega que la red contaba con más de 400.000 miembros. Entre el contenido figuraban imágenes de abuso sexual graves contra menores de edad, precisó la policía. Al menos cuatro personas murieron, una permanece en condición crítica y más de 20 fueron trasladadas a hospitales, informó el servicio de guardacostas después de que este domingo naufragara una embarcación aparentemente usada para el contrabando de migrantes indocumentados. El comando de guardacostas en San Diego respondió a un aviso sobre un bote tipo remolcador de 12 metros de eslora, volcado en la roca cerca de Point Loma, en el Monumento Nacional Cabrillo del sur de California. Hasta aquí la información del día de hoy, muchísimas gracias por su atención y les recuerdo que hoy es martes de Radio 13 Talks. El día de hoy tendremos a dos invitadas de lujo, ellas son Carla y Mónica del podcast Huevos, donde nos hablarán todo lo relacionado con el emprendimiento de la mujer y muchas otras cosas más. No se lo pierdan a las 7 de la noche en vivo por IGTV de Radio 13 Digital. Mientras tanto los veo el día de mañana a las 8.30 de la mañana por aquí por Radio 13 Informa. Soy Debbie García, que tengan un excelente martes. Gracias por ver el video.